Yo, yo, contraste 2013, homies, y un sick furry, yo, yeah, voy muriendo, frío, callando en silencio, yeah, sabes lo que parece, homie, yo, yeah, 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 voy muriendo, frío, callando en silencio, yeah, trato pensamientos a la vez dentro de un server, el viewer me da nostalgia, llueve dentro de tu alma y lo puedo sentir, verte sonreír me hace pensar sobre la vida, adictivas, miradas dilatadas, puestos pupilas, no puedo olvidarme de esos ojos, doble luna sobre eclipse, quisiera decírselo, pero no es fácil, por eso escribo temas, hago letras para desahogar lo que nace y crece dentro, amor, odio, ternura y autodestrucción, sé que voy muriendo lentamente, mi ritmo cardíaco se quiere detener, mantengo en silencio ese asunto, porque no sé de nada contárselo a otro humano, disparo palabras al corazón, oh yeah, no me siento bien en la verdad, en realidad me quiero largar de este mundo, dudo de mi mismo si existo realmente, dudo de toda la gente, no puedo confiar sinceramente, yo, desconfío del calor que abriga el frío, yeah, 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 yo, Dios mío, sé que escuchas, ayúdame en esta lucha terrenal, quiero que vengas, que me lleves lo más antes posible, soy vulnerable para pecar, no te lo voy a negar, la música se volvió el refugio de mis latidos, vacíos han sido tanto la paz, pero este mundo artificial me llevó al pincho, te descontrolo mucho y dojo al cuerpo, porque si siento que todo esto es un sueño, todo es un sueño, yo, yo, sueño que el amor también se vende, que para ti tiene un precio, a falta de aprecio, niños crecen en la calle, donde otro muere y calla, cuando entenderán lo que les digo, será cuando me muera, yeah, yeah, sea lo que fuese el único que juzgue es Dios, deseo que si está en algún lugar, amor se dice que es, yeah, yeah, oh, oh, te odias, no me asiente, no pa' la mente y controla tu parte inocente, ante tanta mierda y maldad rápidamente, el corazón se congela, envejece, yeah, desde hace mucho extraño algo sincero, quiero empezar de cero, pero baby me torno en el camino, es el instinto de un demonio que me tienta, ciegase, yeah, sé que se piensa dos veces los pecados antes de descanse realizarse, cierra los ojos muy lentamente y velozmente aparezcamos allá, el que se pudo, no, 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 yeah, en un mundo, en el mío, yeah, Oh yeah Palan 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 Oh yeah Ah Don't see Fergie homies Contraste es 2013 Último respiro Ssss Último respiro Yo yo Carcel de carne homies Yo Carcel de carne homies So motherfucking people Sensivamente la musica es universal Pa'l poco que lo puede captar Yo Trato es 2013 homies Valdad, bondad, yin yang del corazon Cup hop caleta Música caleta Yo Que copie sentimientos no por dinero Yo Hey yeah Ja 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 La KDK Party La KDK Party I love Y 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